Vienen los nuevos de mi compadre Río y el Jumazo Jujuy, la gente de Cholulita la Bella. Vámonos Recio, vamos a bailar. Vamos a bailar señores, se llama Tengo Miedo, Tengo Miedo de ti mamacita, vámonos a la cumbia. Venga la guitarra, una cumbia que viene de Cholulita la Bella, para la gente de Xochis del Sabor, la gente de Guerrero. Vamos a bailar, venga la guitarra, venga la guitarra, échale. Cumbia, 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 para la gente que no agarró pareja, vamos a bailar. Venga, venga, y llegó el sabor. Este es un éxito más, de Quiroquichis, hasta Chalpa Guerrero. Tengo Miedo cuando te enojas, baila, goza. A la pulga, y el canelo que fuman de la pestosa. Tengo Miedo, que como un pájaro, te me vuelves de la mano. Tengo Miedo, de decirte que te quiero y no quererte. Tengo Miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo Miedo, de juzgarme y lamentar haber perdido. Tengo Miedo, de buscarte un día y saber que te fuiste. Tengo Miedo, de saber que la eternidad no existe. Venga, 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 venga Venga, venga los tambores Ya llegó mi gente de Guerrero Para Chico Pérez, la gente de Chicago, la gente de Indiana Esta noche ya viene su rola Como a la muerte, tengo miedo de marcharme y lamentarme Cumbia, cumbia, cumbia Échale el sol Que bailen la gente de Nueva York Vaya, vaya, vaya Tengo miedo de que todo lo que hago Sea en vano ¿Qué más? Que miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Todo su cuerpo técnico Tengo miedo de marcharme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Báilale Venga la guitarra Desde el tono Pula la guitarrita Baila, goza Baila, goza Baila, goza ¿Ya se va? Bueno, saludos. Si te quedaras, ya no habría más noches.